Los invitamos cordialmente a todos a participar del gran trueque andino que se llevará a cabo este viernes 24 y sábado 25 de septiembre en la plazoleta de la gobernación del Huila. El trueque es una práctica ancestral de nuestras comunidades indígenas que fortalece la economía propia y la autonomía alimentaria. Este evento tiene como objetivo el intercambio de semillas, alimentos y saberes de nuestras comunidades indígenas del departamento del Huila. Sean todos bienvenidos. Organiza el Consejo Regional Indígena del Huila CRIU conformado por sus 7 pueblos y 32 comunidades y el Ministerio de Ambiente. Apoya a la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila. ¡Los esperamos!